Esta novela se considera hoy la mayor historia de amor del siglo XX. Comenzó en tiempos terribles para Europa y terminó muchos años después, solo con la muerte de Erich Maria Remarque. ¿Cómo conoció el escritor a la actriz Marlene Dietrich, y por qué la amó toda su vida y ella nunca se casó con él? Su encuentro podría llamarse un encuentro escenificado, como en el cine e incluso mejor. Corría el año 1937. Ella guión Marlene Dietrich, era una estrella, protagonizaba El Ángel Azul, de Josef von Sternberg. Rechazaba públicamente el Tercer Reich y planeaba marcharse a Estados Unidos. Él, Erich Maria Remarque, era un famoso escritor que acababa de dar al mundo la novela en el frente occidental sin novedad. Remarque fue perseguido en su patria, Alemania, pero en todo el mundo se hablaba de él como de un escritor de talento, y como de un hombre que sobrevivió al infierno para contar cómo era desde dentro. De no ser por algunas circunstancias, Erich Maria podría haber ganado el Premio Nobel de Literatura. Remarque vivía en Suiza, y su encuentro con Dietrich tuvo lugar en Venecia. En la mesa con una rubia cenaba el mismo director Sternberg, a quien el escritor conocía personalmente. La etiqueta obligaba a Erich Maria a acercarse a la mesa y saludar. Sternberg sugirió inmediatamente que Remarque se uniera a él y a Marlene. Tras esperar el permiso de la señora, Remarque se sentó a la mesa. Dietrich, nerviosa como una colegiala, recordó cómo tocó por primera vez la mano del escritor, y cómo le tembló la voz al decirle, «Parece usted demasiado joven para escribir una de las más grandes novelas de nuestro tiempo». En respuesta, el delicado Remarque sonrió y dijo, «Quizá solo la escribí para oír tu mágica voz decir esas palabras». Joseph se sintió superfluo y, diciendo algo en voz baja, se marchó, dejando solos a la actriz y al escritor. Unas horas más tarde, Remarque siguió a Marlene hasta su habitación. En la puerta, se detuvo. Claramente dominado, Erich Maria admitió que era impotente. Temeroso de enfrentarse a la despampanante rubia, esperó el veredicto. «¡Oh! ¡Es maravilloso!» Guión exclamó ella. Dietrich sobrevivió a los abusos de su propio profesor de música a los 19 años, y no fue especialmente aficionada a la intimidad sexual durante el resto de su vida. La actriz tuvo muchos hombres, pero fue a Remarque, y a su marido, por supuesto, a quien amó de verdad. No se separaron durante tres meses. Tumbados en la cama se mostraban tiernos. Hablaban mucho, leían y simplemente disfrutaban de su mutua compañía. Se convirtieron el uno para el otro en un regalo del destino. Es difícil responder ahora quién salvó a quién, pero pronto remarque, propenso a la depresión y al alcoholismo, dejó el calvados y se curó de impotencia. El héroe de la generación perdida estaba enamorado y era absolutamente feliz. En sus memorias Dietrich escribirá sobre esta época lo siguiente, «¡Era tan feliz! Dios, cómo amaba a este hombre!» Pronto para evitar ser reclutada por Hitler, Dietrich se marcharía con su familia a Estados Unidos. Denunciaría públicamente el nazismo y renunciaría desafiante a su ciudadanía alemana. El maestro de la propaganda, el ministro Goebbels, vino a Estados Unidos dos veces a por Dietrich. La llamó para que volviera y filmara solo en Alemania, en cualquier género. Los honorarios prometidos eran enormes, a partir de 200.000 marcos por película. Pero Dietrich se negó una y otra vez. Cuando la llamaron, dijo, Goebbels, no lo conozco. Y solicitó la ciudadanía estadounidense. Pero ocurrió algo extraño. Tras el estreno de la película Ángel, otra vez, un ángel. Resultó que Dietrich, actriz poco rentable, no fue a sus películas a audiencias masivas. Como resultado, ella un par de años no filmó, siendo el más caro de las actrices. Después de la guerra las ofertas se hicieron aún menos. Madlene comienza a cantar. 20 años en películas musicales le dieron la experiencia necesaria. Ella recogió de los éxitos del concierto. Viajó en gira. La novela con la actriz escritora continuará en papel. Cientos de cartas. Tres años de agónica espera del encuentro. Tinta borrosa bajo las lágrimas que goteaban sobre el papel. Para Remarque era a la vez una tortura y un incentivo para crear. En 1940, Madlene lo arreglará todo para que Remarque pueda ir a verla. Alquilará una casa junto a la de la mujer que amaba. Y este será el principio del fin de su historia. Madlene le amaba, pero no quería divorciarse de su marido. Su romance con Rudolf Sieber duró poco. Al casarse con él, Dietrich temblaba de felicidad y emoción. Le amaba. Y la felicidad sin nubes del matrimonio duró unos cinco años. Pronto la pareja se dio cuenta de que no eran más que amigos maravillosos. La pareja siguió manteniendo unidad a la familia, pero las relaciones románticas ambos las buscaron por otro lado. Era Rudolf un constante consejero de la actriz en Asuntos del Corazón. Remarque quería que se divorciara de él y se convirtiera en su esposa, pero Marlene no estaba dispuesta a dar ese paso. En Hollywood, era famosa por su talento y belleza. Los admiradores y amantes de Dietrich eran muchos. Remarque estaba terriblemente celoso. Su heroína para la novela Arco del Triunfo que escribió con Marlene. La publicación del libro permitió a la actriz ver cómo veía realmente su relación. Esa relación tenía que terminar. Trabajo Trabajo Lejos del Puma Lejos Lejos Ya no tiene sentido, escribió Erich María en su diario. A menudo se refería a Marlene como Puma, pero también como Sueño Azul, Dulce Mono y Dulce Corazón. Cuando Remarque volvió a llamar a Dietrich para casarse, ella, en lugar de contestarle, le informó de que acababa de abortar, deshaciéndose así de los rastros de conexión con otro amante. Erich María quedó conmocionado y destrozado. Buscó el amor de otras mujeres. En 1957, Remarque obtuvo el divorcio de Ilsa Yuta Zambone. Había estado casado con ella dos veces, y la segunda vez formó una alianza para ayudar a la mujer a abandonar Alemania y hacer su vida en Estados Unidos. Fue Ilsa el prototipo de la enferma de Tisis Pat de la novela Los Tres Camaradas. Yuta fue incluida en la herencia de Remarque, que durante toda su vida ayudó económicamente a su ex-mujer. Pero tras divorciarse, el escritor se casó con la ex-mujer de Charlie Chaplin, la actriz Paulette Goddard. Ella necesitaba su dinero, y él calma e inspiración. Junto a Paulette, Remarque encontró la felicidad, sobre la que escribió a menudo más tarde. Decía que su mujer actuaba sobre él positivamente. Gracias a la mejora de su salud mental, Erich María pudo terminar la novela La Chista de la Vida, y continuar el trabajo creativo hasta el final de sus días. El 25 de septiembre de 1970, Remarque falleció. Una semana antes, Dietrich le escribiría una carta que no tendría tiempo de recibir. Querido Alfred, te envío todo mi corazón, guión escribió la actriz. Sus otras cartas a Remarque no han sobrevivido. Todas ellas ardieron tras el funeral de la viuda del escritor, molesta por el lujoso ramo de rosas escarlata y una nota Dietrich. Adiós, mi amor. Marlene, que se encontró en la tumba de su marido. Creo que nos dimos el uno al otro, y en el momento justo. Nos esperábamos hasta el dolor. Teníamos demasiado pasado y absolutamente ningún futuro. Recuerda Dietrich sobre la conexión con Remarque.